Pero si es que si ellos quieren, hay cantidad de cosas en una boda que puedes hacer servir para salir del abrazo y todo el mundo mirando, ¿no? Si necesitar, a lo mejor incluso de hacer mil cosas, de hacer mil pasos, pues es que dime dónde bailas, dónde están las mesas, te quieres subir a una silla, nos subimos a una silla. Gracias.